RICURA SABROZURA AINAMA Y ESE ATREPIMIENTO NO No te lo consiento Y ESE ATREPIMIENTO Fuera de lugar Y de situaciones que yo Que yo no comprendo ESE ATREPIMIENTO NO No, no lo voy a aceptar Y ESE ATREPIMIENTO NO Como no lo entiendo ESE ATREPIMIENTO Y ESA CONFIANZA LLENARON DE HORROR LA DULSA ESPERANZA DE ESE SENTIMIENTO QUE LLAMAN AMOR Y FRANCAMENTE NO NO, NO, NO NO SOSPECHABA Que en ti ronda la tal Pero tal, pero tal decisión Y POR MOMENTO AUNQUE QUE ESE ATREPIMIENTO NO No, yo lo consiento Y a ver si hasta pienso que ha sido un alarde Por eso te advierto y vuelvo a explicarte Que fue de tu parte, oye, oye bien Y un atrevimiento, y atrevimiento no Yo no lo consiento Seguro que no, que no, que no, que no Yo no lo consiento, mulata Atrevimiento no, yo no lo consiento Con esa cara tan linda y sin sentimiento, mulata Atrevimiento no, yo no lo consiento Con ese cuerpo tan bello, y tú me rebates y me mandas Atrevimiento no, yo no lo consiento ¡Camina! ¡Sabrosura! ¡Vaína! Yo no lo consiento Seguro que no, que no, que no, que no Yo no lo consiento Con esa cara tan linda y sin sentimiento Yo no lo consiento Tu cuerpo a mí me rebata, tus ojos me matan Yo no lo consiento Déjate de atrevimiento, mulata Déjate 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 Véngate de atrevimiento, mulata, regate Véngate de atrevimiento, mulata, regate Véngate de atrevimiento, mulata, regate Chobaraba, mamá, mamá, mamí, mi amor Mulata, regate Chobaraba, mamá, 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 mamá Muratana de la vida 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 Hícamo Dice Hícamo Camila Rompe el cuero Tumbaló Quinto sabroso Dice que Cuauhtémoc no se vacuna Atrevimiento no, respeta Atrevimiento no, respeta Atrevimiento no, respeta Jurito, respeta Mira, si tú sabes que la rupa se respeta Por eso mismo, muchacha, respeta Respeta, mira, tú conmigo no te metas Respeta, ponte a bailar Juan Juan con Morena Respeta, atrevimiento no Respeta, atrevimiento no Respeta, que no, que no, que no y que no La rupa la pongo yo Respeta, yo vengo echando candela Murata, que maté Yo vengo echando candela Murata, que maté Yo vengo echando candela Murata, que maté Murata, que maté Oye, es una bola de humo Murata, que maté Que saca del quicio a cualquiera Murata, que maté Murata, que maté Murata, que maté Y sabes que soy rumbero Murata, que maté Mira, si tú sabes que no puedo Murata, que maté Aquí, 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 aquí Yo vengo echando Murata, que maté Paco, 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 paco Murata, que maté Paloma, Jimbe, me llevan pa' la loma Me llevan pa' la loma Me llevan pa' la loma Paloma, Jimbe, me llevan pa' la loma Puta, llamando a Papanganga Oye, que te llevan pa' la loma Y tú no sabes nada Paloma, Jimbe, me llevan pa' la loma Yo soy Kissy Malongo Si tú no me conoces, ¿pa' qué tú me llamas? Sí, señor, si tú no sabes Paloma, Jimbe, me llevan pa' la loma Ah, no me llevan na' Tú conmigo no te metas Ah, no me llevan na' Tú conmigo no te metas Ah, no me llevan na' 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 Eh, caballero Ah, no me llevan na' Mira, la rumba no parará Ah, no me llevan na' Tú sabes que soy típero Ah, no me llevan na' Oye, con la rumba yo me muero Ah, no me llevan na' Ah, te juro me llevan na' Ah, no me llevan na' Ah, no me llevan na' Déjate de atrevimiento Mulanda, déjate Déjate de atrevimiento Mulanda, déjate Ah, bueno Atrevidísima ella Mulanda, la batería Baqueta de oro Cala duro Son palos de raqueta Son palos de raqueta Son palos de raqueta Pa' que de repente La gente en Santa Clara Sí, señor Tira, 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 tira Eso es Ahí no Habla Bueno, ¿qué? ¿Va a respetar o no va a respetar? Toma Cosa rica Sabrosura Sabrosura Esto es ricura Toma Toma